¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Veo, y aquí hay otra, ve. Esa otra es en el palo, ve, ve. ve, ve. Ahí hay tres. Están escondidas, no se ven. Están allí. Acá en el palo también. Sí. Sí. Esa me queda traje. Allá está. A dónde? A otra. Eso, afuera hay otra. Ah si, hay otra también allá, está caminando. Ve, a ver la cola. Ve, a ver, ve a que lado. Vamos a acercarme, que bonito El hueco está comiendo El hueco está comiendo Es bien bonito este El color Pisingo Pero uno pasa por allá abajo, ahora no No, ya abajo Pisingo Vea, yo pensé que lo veía en verde ¿Dónde hacen el hueco? Ah, esos huecos son Pisingos Mira, mira, son bien bonitos Bien, bien bonitos Ahí está la tuya Ah, es parecida Es esa misma Pero acá está sola No, yo no 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 Hay A ¿Cómo es que se llama ESO? ¿Cómo se llama? ¿Los pisingos cuáles son? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo se llama los gallicos? ¿Como se llama? ¿Callicos de gallicos? ¿Callicos de chénegos? Ah, gallicos de esos negritos. Y en otros, a ruso, con pesca, como le hace. ¡Aroco! 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 ¿Y por qué pasa aquí ahí buscando el problema? Está buscando el problema para que los huevos se leen. ¡Aroco! 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 ¿Y entonces por qué la entierran a ella porque está preñada? ¡Aroco! 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 Pero al macho no lo deja entrar. No. Esa está preñada, la iguana esa. ¿La iguana? ¡Aroco! Sí. ¿Cuál de las dos? ¿La que está adentro? La que está adentro. Allá hay unos cotorritos más allá como los tuyos. ¿Aquí hay una rechiza? ¿La diferente es igual con el otro? No hay otra. 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 Caporo, acá se le dice caporo, caporo, es en mayo, caporo, es en mayo, caporo, es en mayo, caporo, la iguana que se mete ahí, se las come, si, ah pero en donde, se las come, esa es la casa, se las puede comer a la iguana, mi madre gigantúa, ah pero y no está en el mismo, ah está aislado, Está aislado. Hay túnel con malla. Sí, 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 sí. Águila... Y no se mueve de ahí. Arpía, arpía, ¿qué? Pasa apertada así. ¿Cómo se llama ese águila? Águila Arpía. Águila Arpía, es grandota. Es verdad ya había. Es verdad ya había. Está recogidita allá. Sí, allá está recogida. Sí, pero está bien grande. Se parece como arbolero. Sí, es grandota. No vele las garras. ¿Cuántos kilos puede? Mira la cara. Ya tiene ya tiempo. Ya tiene sus años. Es adulta. Sí, sí se le ve ese. ¿Y dónde está el cóndor? Sí, sí se le ve el cóndor? Sí, sí, pero... ¿ when está el cóndor? Sí, sí Fíj. ¿ 그러니까? ¿No sehuman teilweise? Sí, ahora ¿, qué? ¿No me gusta más? Cuál mây, sí. El cóndor. Yo, pero ahora yo creo así. Es de algo más, ¿y el cóndor? No me gusta más, ¿u no? Ah,abord. Todos tienen bien protegidos. Y esto si esta abierto. De lo más que nos encontramos en los Uribenes. Como aquí estamos. Si, yo creo que somos los... Ah, no, hay unas personas allá atrás. Pterocarpus acapulcensis. Pterocarpus acapulcensis. Esto está caliente, muchachos. Esto está caliente. La camioneta ahí, acá adentro. Dejaron entrar en la camioneta. Cactus. Está bastante seco por aquí. Está abierto. Vamos a entrar a otro túnel. Tángaras. 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 Estas abiertas son muy rápidas. Estas abiertas son muy rápidas. Ah, se van. Si abrimos las dos puertas juntos. Se salen. Ah, ya. Ah, ya. Ahí está. Mira, allí está. ¿Qué es ese chiquitito? El Río de la Guajira. El Río de la Guajira. El Río de la Guajira. ¿Se llama cómo? ¿Así? No, no. Tiene... Se llama... Esto que son... Toche. Ah, no. Cardenal. Ah, son los cines. Ah, los cines. Ah, cines, bebé. Nacen blanco. Ahí está. Ah, bebé. Hay uno pequeñito. Mira. Ah, esos son los padres. Ellos dos. ¿Los tuvieron acá, aquí adentro? Ah, pero ellos hacen blanco. Bien. Es un Cardenal Guajira. ¿Se vieron? El rojito fue el moñito. Ah, Cardenal Guajira. Ya, ya sé. Y que todo ese pico claro. Ahí está bien. Es que miras bien. Son bastante... Oye, son... Son rápidos. Ve, pero tienen... Veo que tienen cámara casa. Le hacen vigilancia. Sí, claro. Acá hay cámara por todo el lado. Ahí está así. Que no se vayan. No, para que no se vayan. O sea, para que estén pendientes. Que no se vayan ahí. Ay, bebé. Pequeñito, bebé. Porque está muy grande. Miren, se va a comer el grillos. Pero usted lo come. Usted lo come. Lo está rata con un chiquito. Sí. Ahí, ahí. Y el vuelo también. Y ahí va también. Ahí va también. Ahí va él detrás del grillos. Sí, bebé. Senehue, Senehue. ¿Cómo se llama ese palito? Un coche picoplaco. Pero hay uno que se parece. Otro que se parece. Que es el coche... Un hombre se me escapa. No está ahí. No está ahí. No está ahí. Ay, hombre. Ahí se me cierro. ¿Ves cómo se llama ese palito? ¿Para grabarlo? Sí. ¿O para tomarle la foto? Para tomarle la foto. ¿Por qué? ¿Será que no quiere una foto ya? El cine es bien bonito. Vea, a ver. Se me cierro. ¿Qué será? Será que demoro mucho. Se cierro. No, ya ahí le tomó la foto. Sí. Pero tengo que hacer rápido. Ah, pero entonces las toman en el grupo de WhatsApp. Y tiene datos. Y ahí envía, sí. Y ahí envía, sí. Ya, ya las están recibiendo. Ya no estoy. Que ya están acá. ¡Vayan allá! Y se hace la envía. Ah, que se siente amarillo. Y ahí está el rojín. Se lo paga por aquí, ¿verdad? No os comen ahí cerquita con él. Se fueron. Pero él no es inocentivo. El ganto es inocentivo. Ehhh. ¿Cuándo ponen? ¿Qué es eso? Cinco huevos Cinco huevos Ah si, los otros que se mueren Se dañaron Le dañaron otros huevos ¿Y dónde los ponen? Le hacen ojo No cuajaron bien Se estresaban mucho Se estresaban mucho Ah si si Claro Así no No sabe ¿Cómo come? Por eso El que no sabe viene así como hicimos otra vez A poder salir Pero fíjate Se lo echan allá y él revuelve El maíz con él y él lo busca ahí mismo En la tierra Si 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 A pesar de que hay tierra ahí El pollo lo aprende El pollo lo aprende Lo ve y aprende Está enseñando Está enseñando Para que vea como se come Y que si no aprende este cocoteo Claro Y él también hace Si Ya lo está haciendo Ya lo está haciendo El chiquitín Fíjate que no se come la tierra a tierra Busca su Y la filtra Si Ay vea Oye que el baby se llama Simón Y el papá Juan Manuel Vaya ¿Y el papá cuál es? Aquel El grandote Si que Valentina No tiene hombre No tiene hombre Lo han hecho Los hermanos Bueno No tiene alguien Alimentada Es bueno Cerrada Si Para que no se salgan, que se salen, son pequeñitos, se han ido, y aquí ya está al aire, aquí afuera prácticamente. Ayuda la gente. Manglar, manglar. Garzón, soldado. Pelícano, pardo. Malos paticos. Garzón, soldado. 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 que come, que come y 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 se han comido todos los palos esos todos los palos esos y 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 hay una vez que recibe el nombre de la de halcón aplomado por el por el color plomiso que tiene en su plomaje y su cuerpo aerodinámico le permite alcanzar grandes velocidades de hasta 170 kilómetros por hora es considerada una dormitofa quiere decir que se alimenta de aves que capturan en pleno vuelo nuestro entrenador nuestro entrenador nos hará una pequeña simulación de como el halcón aplomado capturar una presa en pleno vuelo estén atentos por su lado izquierdo y yo les avisare cuando venga y 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 hemos tenido una reproducción exitosa para finalizar les quiero presentar a nuestros entrenadores él es Humberto y Carlos que junto a las aves hacen posible esta presentación mi nombre es Pedro Torres de nuevo en control ambiental y a nombre del aviario nacional de Colombia quiero agradecerles por su visita y y y y raro y 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